Total Crunch Max Para un entrenamiento mucho más completo y con resultados espectaculares en menos tiempo, el nuevo Total Crunch Max incorpora una bicicleta estática integrada que combinará en una sola máquina todos los beneficios de Total Crunch con las ventajas de una bicicleta estacionaria para tonificar y fortalecer todos los músculos, mantener la flexibilidad muscular, ayudar en el control de peso, estimular el sistema cardiovascular. Para convertirlo en bicicleta, retire el soporte para pies, personalice la resistencia y listo, empiece a pedalear. Obtendrá todos esos beneficios para su figura y su salud con un solo ejercitador, Total Crunch Max Brazos más firmes, abdomen marcado, cintura definida, glúteos levantados, piernas torneadas y ahora con mango más ergonómico y con mayor superficie de agarre para mayor comodidad. Colocando las manos en diferentes posiciones, logrará un entrenamiento específico de la parte superior del cuerpo, tríceps y pectorales, hombros y músculos dorsales, bíceps, Total Crunch Max para resultados espectaculares en menos tiempo. ¡Atquíralo hoy!